y qué onda chavos de youtube aquí supermoo con un nuevo vídeo es un vídeo cortito no hay muchas cosas que mostrar solamente información rápida hace unos minutos hace unos momentos neyshot un jugador de la escena competitiva recientemente retirado anunció vía su página de facebook que es oficial el lanzamiento o el nombre del siguiente call of duty call of duty black ops 3 está totalmente confirmado eso fue una noticia que rápidamente me puse a buscar para ver si es cierto si se trataba de alguna cosa algún tipo de broma y no es cierto en el portal de área jugones punto es hay una noticia donde efectivamente se confirma el black ops 3 y dice lo siguiente activision confirma black ops 3 y pone fecha de salida para su trailer presentación la noticia básicamente dice que después de tantos testers rumores activision acaba de confirmar oficialmente call of duty black ops 3 el cual será anunciado el próximo 26 de abril con un trailer oficial este anuncio viene a confirmar lo que pues tiene un vídeo hace un par de días donde cuál sería el posible título que llevaría a esta la próxima entrega de la saga bueno el título ya está confirmado es un track ops 3 hay que estar pendientes del día 26 de abril del año 2015 porque se va a lanzar un trailer oficial hasta el momento es todo lo que se sabe y bueno chavos sería toda la información por parte por parte mía esto de lo que he encontrado en la red como verá como vieron en la página de nature de él lo hizo oficial fue por él que me enteré que estaba prácticamente listo el título y entonces dije vamos a buscar si es cierto y si es cierto parece ser que black ops 3 ya viene esperemos el día 26 de abril a ver qué nos depara que ve que vemos a ver que que nos cuenta activision de nuevo entonces si no hace información por el momento los dejo en la parte de abajo en la descripción van a encontrar el link al video que está publicado en la página de jugones.es y también van a encontrar el link para ir a ver la noticia así que yo no les pongo el video por cuestiones de copyright y todas estas cosas no quisiera comprometer el canal en este momento que estamos comenzando pero les voy a dejar en la descripción las ligas donde ustedes podrán ir visitar y ver la información de la fuente de esta manera Supermoo se despide estamos en contacto para un próximo video y nos vemos chavos bye